What? Chupa la pija, no! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo gameplay de este juego llamado LUTO. Bueno, en realidad es el demo de este juego, es un juego de terror que al parecer se ve bien realista y pa' cagarse, que en algún momento va a salir, no tengo idea cuándo, pero estaba disponible el demo y al parecer está pa' cagarse, así que quise probarlo y ver de qué trataba, así que vamos a darle y eso. ¡Oh! Iniciar demo. Ya se ve SuperHD. Opa! ¿Entramos al tiro? ¿Me estoy hueleando? Si se ve así el juego me cago, me cago. ¿De qué trata todo esto? ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? ¡Un monito! Es un mono... ¡Oh! ¡Hueón! ¿Hueón? ¿Tiene físicas el mono? ¡Miren! Me veo buggeado, pero bueno, en el demo. ¡Miren! ¡Tiene física, hueón! ¡La cola! ¡Oh! ¡Qué chucha, hueón! ¡Oh! ¡Hueón! Se ve hermoso este juego. ¿Podría abrir aquí? No. Escucho una música ahí. Se pega como unos laxitos el juego. No sé si será que tengo que dejarle... Ahora sí. Se está pegando como unos lagazos el juego, entonces mejor... Ahí sí. Dibujo de una puerta con barrotes rotos. ¿Qué? ¡Qué huele el dibujo! Se ve como... ¡Oh! Está sonando el teléfono ahí abajo. Vamos a contestar. ¡Halo! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Te encuentras mejor? ¿Qué está sonando? Ya ha pasado un tiempo desde... Ya sabes... Sí. Voy a darte espacio, pero por supuesto, si me necesitas... Solo avísame, ¿vale? Me están pelando, bueno. Se escucha raro. Idea por ti. Así que por favor, no desaparezcas. What? Help, dice Imenu... What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hueón? ¿Qué pasó, concha de tu madre? Se cambió todo. Está todo roto, hueón. No veo ni culo. No veo ni mi culo. Aló, hola, buenas. Esto. Zoom. Clic derecho. Oh, hay ruidos. Nueva... Nueva película, dice. The Call. La llamada. What? Ah, puse el dibujo ahí. What? Se escuchó como que algo se cayó. ¿Y esto? ¿Qué dice? Ah, parece que los dibujos los tengo que ir poniendo acá. Cachen esa hueá. Un Gremlin. Escuché como que algo se cayó acá, con mi idea. No te quedes mirándole, chucha. ¿A quién? No veo nada acá. No veo nada acá. Oh, una linterna. F para la linterna. Oh, la hueá. What the fuck el techo. Está cerrado. Ay, las cadenas culidas las pasé a Iori. Una hueá realista, concha de tu madre. Debe decir que como es demo, está igual no tan bien optimizado. Mejor que el Calisto, sí. Ay, concha de tu madre. ¿Por qué son estas? Ya. Me voy a devolver porque creo que no puedo avanzar más. Ahora que veo, quizás puedo avanzar hacia otra parte. Claro, acá no se veía ni culo. Ay, se abrió esta hueá. ¿Aló? Manolo, soy tu culo. ¿Qué hace esto? Otro dibujo. Dibujo de un regalo azul. Para adentro. Ay. ¿Qué son? ¿Hay puerta hueona? Tendré que devolverme a la otra habitación donde habían dibujos. A ver. Ah. No. Esto. Acabo de darme cuenta. Este sí va aquí creo. Porque no lo puedo sacar. Pero acá no, po. Acá hay varias opciones. Dice... A ver. ¿Podría acercar la mirada? Ahí. Tras estos barrotes yace un lugar oscuro donde perderse fácilmente. Hay un código ahí. 074. Quizá el teléfono me sirve. ¿Qué dice esto? ¿Qué se esconde más allá de la luz? Todo por culpa de este regalo innecesario. Para ser feliz. Me gusta cómo se ven los subtítulos, güey. Como medio de película. Izquierda o derecha. ¿Qué opción será la correcta? ¿Y esto qué dice? Caminando entre extraños. Creo. Quiero devolverlo. Ya. Yo tengo un dibujo que era un regalo. Ahora entiendo. Me están hablando un poco del mapa, parece. Supongo que este debería ser el del regalo. Lo voy a dejar ahí por dentro. Después lo ordenamos mejor. Está cerrado acá. Hay una guardraba ahí. Casettes. Estoy viendo que no hayan ítems que se me pasen. Me tinca que ese 074 puede servir para el teléfono. Vamos a ver si funciona. Sonó que me colgaron. O sea, que no sirvió. Pero escuché una puerta. ¿O será acá? Opa. ¿Y este palo? Y este palo le agarra el paquete. Ya. Hay dos caminos. Ah, ahí está lo que decía vos. ¿Qué camino? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál elegir? Para la izquierda. Chucha. Algo decía que la escalera sería para llegar a ser feliz. Una wea así. ¿Será que era de chunte entonces? No sé. No sé. No sé. ¿Sabéis? Hay un ojo. Oh, ¿y esto? Que vaga encerré la habitación como bien de Silent Hill. Silent Hill. Volve. ¿No puedo abrir? No. Acá hay un cassette hecho pico. Ay... Suena algo raro pero... no se ve. Oh, acá hay un ojo. Ah, como que esa habitación que está ahí es esta misma. What the f... WTF WTF Y ahora me voy a ir a la derecha ¿O esto se puede abrir a todo esto? No A ver, vamos Uh, uh, me cago Dice, ya no están aquí Ah, ya Bajar a la puta A la oscuridad Ay mierda, ¿qué pasó? Ah, esta weá Esta weá es que tira un olor Me cagué ¿Y esto? Una foto Esto de acá Se escucha ruido de ayuda, ayuda Dice la pared, ayúdame Aquí no hay escapatoria Busca ayuda en otra parte En el piso también Tiene puros papeles que dicen ayuda Estoy perdido, ayúdame Está perturbado ese cuadro Ayuda, dice la radio Manito mío No te puedo ayudar Manito mío, no te puedo ayudar No tengo idea que estoy haciendo Help me Help me ¿Será que me acerco en alguna parte? Dice, help me Help me No te puedo ayudar Ay mierda Ay mierda otra vez Concha de tu madre, pasó una weá ahí Concha de su madre, ahora está abierto acá Ahí ya se ve una... What? Concha de tu madre What? ¿O da ya o qué? Hola buenas Ay Concha de tu madre Jaja Aaaa, que chucho Me está haciendo nada Sabana, weon No, la puta que te parió Sabana culía Chupa a la pija Chupa a la pija No What the fuck Ten cuidado con este lugar Es fácil entrar Perdí, morí ¿Qué está pasando? Oh He avanzado No sé cómo Mierda Oh Ya está Hoy que HD el juego Me acaba de matar una sábana, amigos La ropa de cama asesina ¿Será que voy a volver al mapa? No Hay una carita feliz ahí, pega Oh El mismo lugar en donde morí Aló Ababenas ¿Qué dice eso? Está dada vuelta Dice Stop Watching me Deja de mirarme Oh Es como El otro lado está la pieza esa que tenía, we ¿Por qué te odio? Dice Nadie quiere jugar contigo Egoísta Él sigue mirándome Confía en ti El divorcio fue tu culpa El niño estúpido Come penes Dice ahí Eat dicks Ahí dice eat dicks Cabrón, no estoy inventando No estoy diciendo we De verdad Dice eat dicks ¿Qué es esto? Dibujo de un camino oscuro 522 Ah, ya sé dónde va esto 704 522 Debe ser un número para llamar Ah, no Ya está Esto es lo que recuerdo Lo siento Y sale ahí algo abajo Como si fuera un código Leer con la F Esto es lo que recuerdo Dice Hace mucho tiempo que no dibuja nada propio Solo dibuja una y otra vez las películas que le gustan Sigo sin entender por qué sigue dibujando así No se corresponde a su edad De alguna manera parece estar atascado en el Ilegible Pasado Parece feliz, pero ¿por qué? Le han abandonado y nadie le presta atención Después de todo por lo que ha pasado Debería estar llorando Eso es lo que recuerdo Vamos a ver Recoger Recoger O sea, no me cogí nomás el papel Sino me lo recogí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la habitación del De los dibujos Concha tu madre La cadena hueona es jaterra Ya Eh Supongo que acá debe ir el dibujo este Ahí está 074 522 Eh 0 74 5 2 2 Llamar Ahí Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita? Veo, veo Con mis ojos Mis pequeños ojos No sé qué mierda Bueno Eh No sé qué tengo que hacer Mmm Supongo que tengo que volver Donde me atrapó esa hueá O en la hueá Donde veíamos ese ojo Que era en la Como esas escaleras Para acá Let's fucking go Creo que era por acá Y me fui por la izquierda Ay mierda Sonido oscuro Esto Ay Concha A tu madre Puta La concha A tu madre Hueon No Esas son todas Que suena Hueon Mi linterna Ahí está Ay Qué wey Estaba mirando Y todo piola Por eso decía yo El veo veo Y dije Ay acá debe ser Por acá tengo que venir A ver Qué hay acá Qué esto Qué dice Tu sueño está Tu sueño está cayendo Tu sueño está fracasando Tú Ilegible Cayendo Tu sueño está cayendo Tu sueño está fracasando Ilegible Y atrás no tiene nada Oh Un cassette Se cayó Y como cachamos Eso se va a caer Por acá Acá abajo Ahí debió haber cayó Sí Vamos allá Let's go Motherfucker ¿Para qué será ese cassette? No lo sé Cinta de video azul Recoger Vamos Hay una habitación ahí Que tenía la hueá De cassette Cacetera Ah no Acá hay una hueá Esta es ¿Por qué se ve como un ojo O la tele está rota? Qué hueá Una llave No cansé de cachar ¿Dónde era? Una caja chica Oh Me están enseñando muchas cosas Una cajita Culiay 7-2 Dice 7-2-5 Me están mostrando muchas cosas En regalo azul 7-2-5 ¿Será para llamar? A ver 7-2-5 No No lo he hecho el tentazo Falta algo más Claro Puede ser una parte o un número Necesito ver de nuevo el video Parecía la llave ¿Dónde estaba la llave? Ya Está entre medio de cosas En esa parte Ya Donde hay Donde hay ¿Cómo se hace esto? Como una alfombra ¿Será acá? Acá tiene pinta ¿Me podría agachar? Acá está la llave Llave con emblema triangular Recoger ¿Había una puerta Que tenía una huella triangular? Pero según el video Parecía que era para una cajita Culiay Necesito ver el video de nuevo Ya encontré la llave ahí Maravilloso Y yo creo que es de una puerta Que era triangular No me acuerdo dónde estaba Pero había una puerta Con un símbolo triangular Y una caja Y después llegamos Como a un sótano Y ahí salen los números El 7-2-5 Y después en ese sótano Parece que avanzamos hasta aquí Pillamos El regalo Y nada más Aparece esa habitación Ya No tengo idea Donde chucha tengo que ir Vamos a probarlo A ver si encuentro esa puerta Con ese símbolo triangular Era 1-7-2-5 Me están guayando ¿Qué debería ser para acá? Porque ya no No hay nada para otro lado Me aparecerá este hijo de puta De nuevo si voy para allá Es posible Puede ser como Un loop infinito A ver intentémoslo What the fuck Ahora entiendo todo La hueá blanca Salió de acá No sé dónde chucha Había esa puerta Con el triángulo Porque acá Evidentemente no está Acá Porque esto era Lo que se me había olvidado Porque acá Podía doblar y bajar Eso era hueá Son otra vez Esa hueá del Ay Concha de tu madre Se me laggeó Y me asusté Pero ¿cómo? Esta es la que tenía La hueá del triángulo Opa Uy Ya me estoy cagando En la cadena Me encima ¿Qué dice? Mira hacia arriba No hay nada Si ya mire Estúpido Mira hacia abajo Dice No hay nada Tengo miedo Escucho un audio Pero de la perra Estoy Quedadísimo Amigos Cambió la música Y está Perturbadora Lo que más me caga Es que es muy realista Estoy cagado de miedo En este momento Vecos No quiero nada Me cago en la puta Oh no Está fallando la linterna Concha de tu madre Concha de tu madre Ahí está como la hueá Que me atacó Está sentada ahí Casi voy de hocico Igual está para ir Está para ir Está para ir Está para ir No se levanta ya Se va a levantar en algún momento Tiene un código Ese era el código entonces El 725 Pero no era 725 Alguien por ahí me puso 1 2 1 7 2 5 ¿Será eso? Era Llave con emblema cuadrado Cabros En este momento Yo siento que la hueá Que estaba sentada Atrás mío Va a revivir Y me va a matar Estoy muy tenso Vamos Menos mal Mi culo está a salvo Todavía Aló Hola buenas ¿Qué es esto? Qué nota Ah una de las De los dibujos Dibujo de un pasillo Iluminado Por velas Ahora sí voy a morir Ay concha de tu madre Se paró la caga Se fue a correr Ay concha de tu madre Me cago en la puta Que te parió Que hueá Que miedo La reputa Que te parió Me tiro para abajo Y me mato de una Ay qué concha Su madre Huevo no ¿Por qué Hay tantas sábanas Así huevón? Ahora ya no está Ahí está el monito Culeo Mono culeo Guatón El mono guatón Mírenlo Un mono guatón Que gira El mono me está penando Huevo Ay me recontra Cagué con caca Huevo Voy a seguir bajando Estoy cagadísimo Huevo ¿Dónde me llevará esto? En un sótano Nos estamos devolviendo Parece Sí Llegamos acá Donde está la grabación Acá está la puerta cuadrada Uff ¿Qué es esa mierda? ¿Fue tan Tan doloroso fue? No debiste ir ahí Dice Esa hueá de arriba Creo No deberías haber ido allí Yo tampoco quiero ir acá Pero bueno Ahora hay que hacer Perdón 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 Me recontra Cago Estoy muy cagado Cabros Las caderas van a sonar Así que cuidado Aquí hay una puerta Una puerta Ay mierda Culeado Concha Su madre Para de acosarme Esa vana culeada Suponía que tengo que encontrar Ese regalo Culeado Me dijo que si fue para allá Se fue porque Allá tengo que ir Donde mierda Está el regalo Ay concha Tú me has escuchado Ay el sonido Ambiente Culeado De mierda Weón Me caga Supone que acá Tengo que encontrar El regalo De mierda De mierda Ay concha Tu madre Weón Está acosando Esa sábana De mierda Weón Y lo peor Es que no veo El regalo Concha Su madre Weón Que te parió Weón Sabana Maricona Creo que tengo que ir por acá Ahí está el maricona otra vez Ahí está el regalo ¿Pero cómo lo puedo tomar? ¿Ir por acá? Tengo que tomar el regalo, concha de tu madre Regalo azul, dice Escucho algo Se encendieron las weas Esperen, antes de irme para allá Me voy a decir que tengo que irme para otro lado Me reputa madre ¿Para dónde mierda me voy? Estoy hecho mierda jugando a esta wea No sé en qué momento voy a morir Ay, concha tu madre Me soplaron las weas Me soplaron las weas Me soplaron las velas Me estoy haciendo pichí Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Estoy cagado A cagar Estoy lleno de caca Tengo que ir a la habitación Culeado de la wea de cuadros Culeado, la vez más Ya, y la wea de qué camino era Ah, me equivoqué Ese lo tengo que sacar Este es este Y este es ese Se escuchó que algo se abrió Como una puerta Parece que se soltaron cosas de ahí Ahora puedo pasar para allá Creo A ver Esto es lo que se había en el video, ¿no? Hola, puta madre Bueno Muchas sábanas Me van a matar sábanas Cancha tu madre De choice Dice la elección Derecha o izquierda Puta No sé No sé Ya, yo soy Ocupo la derecha Derecha A ver No se ve nada para arriba No Derecha ¿Pero cómo? ¿Le regalé el de la derecha Me voy por la izquierda? No Eso no era el trato Ayúdame Solo un camino Gané Este será el escape Ayuda Dice Ni idea No sé Tiene una carita feliz Volví a empezar What? ¿Cómo había partido todo esto? Yo ni me acuerdo ¿El teléfono? Ay, concha tu madre Pero hueonado Tonto Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ya te has decidido? Voy a ayudarte con la mudanza Tengo el fin de libre Así que Me pasaré por tu casa ¿Vale? Oh, hay una de esas weas ahí Una radio Decisiones ¿Estás seguro que podés tomarlas? Es difícil decidir si en el fondo crees que va a dar igual Tú elegiste salir de ahí ¿Verdad? Concha tu madre Se abrió ahora ya Concha tu madre No está cerrado No está cerrado Concha tu madre ¿Qué? ¿Qué? Te advertí ¿Qué me advertiste, hueón? Gracias por jugar Ya puedes añadir luto a tu lista Comí Saqué el mal El Final malo ¿Tendrá otro final? Opa, opa Debo decir que Me cagué entero Y como dice Como te advierta al principio el juego Dice que La demo No tiene nada que ver Con el juego final Así que es como una demo Para demostrar Lo que podría venirse Me cagué Las sábanas más terroríficas Que he visto Debo decir Muy realistas Los movimientos Y me tuvo tenso Así que Si sale este juego Ojalá poder probarlo Por un lado Pero por otro Me cago Así que Muchas gracias a todos los que vieron este gameplay Si quieren Pueden darle like a este video Si es que les gustó el juego Y también pueden comentarme Que les pareció Que piensan al respecto Así que Espero que estén bien Y cuídense Malditos Bastardos Soy mi Tardo Soy mi Tardo Bastardo 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 barbaro Sip 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 ¡Gracias!